¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Son las 5 en punto y estas son las noticias. El Santuario de las Luciérnagas en Anacamilpa representa para Tlaxcala un gran potencial económico, afirmó el gobernador Marco Mena al inaugurar una tienda de autoservicio en este municipio. Marco Mena destacó que Tlaxcala vive un buen momento económico con más empleo formal que ha alcanzado un récord histórico gracias a la llegada de capital privado a la entidad. De acuerdo con el indicador mensual de la actividad industrial por entidad federativa del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Tlaxcala registró un repunte de 3.3% en los primeros meses del 2018, lo que la coloca entre las nueve entidades con uno de los más altos en el país. El consejero electoral Norberto Sánchez Briones dio a conocer que en los dos simulacros de PrEP se logró el 98% de captura de boletas, por lo que señaló que tanto la herramienta digital como el programa son confiables y cumplen con el objetivo para el que fueron creados. Las artes marciales, principalmente el Wushu, ha crecido en los últimos años. De acuerdo al delegado estatal en Juegos Populares, Francisco Delgado Mosquera. Esto se ha traducido en varias participaciones donde se ha logrado alcanzar medallero, lo que habla del trabajo que han desarrollado los entrenadores. Actualmente más de 300 infantes y jóvenes practican esta disciplina, donde se cubre ya varios municipios. Hasta el pasado 18 de junio, el Instituto Nacional Electoral había recibido 70.817 paquetes electorales con el voto de los mexicanos radicados en el extranjero. Esta cifra representa el 39% del universo de más de 181.000 ciudadanos registrados para emitir su sufragio desde otro país, y el 73% más de los recibidos en 2012. A través de un comunicado de prensa, el INE informó que para que los votos alcancen a contarse el día de la jornada electoral, deberán llegar antes de las 8 de la mañana del sábado 30 de junio. Presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció este miércoles 20 de junio que prepara una orden ejecutiva que firmará en las próximas horas y con la cual evitará la separación en la frontera sur de niños de familias migrantes. El mandatario hizo su breve y críptico anuncio durante una reunión con legisladores republicanos en la Casa Blanca, en la víspera de que su bancada en la Cámara de Representantes discuta mañana jueves una iniciativa para responder a esta crisis humanitaria. Hasta aquí la información, les recuerdo que a las 8 de la noche, la tercera emisión de Ahora Noticias. Lo esperamos. Gracias. Buenas tardes.